La Zona Cero Es un título complicado Porque vamos a hablar de los gormogones Y nos tenéis que explicar Qué hay detrás de este palabrejo Pues básicamente cachondeo Que era lo que le iba al Duque de Wartham Bueno, estábamos hablando de un personaje masónico Hizo muchas cosas Pero también se mató en la masonería Le expulsaron de la masonería Y entonces él como reacción Crea este grupo antimasonico Muy poco conocido Poquísimo además Incluso dentro de las logias masónicas Y por eso lo hemos traído a colación Lo hemos traído a este monográfico Para hablar un poco de esta figura Desconocida del Duque de Wartham Pero que fue el que creó La primera logia española La primera logia después De crearse la gran logia de Londres Que tuvo una vida apasionante Aventurera Libertina, como decía Carlos Y que entre otras cosas Se metió o estuvo implicado En los clubes del Fuego del Infierno Que ahora hablaremos Que era Y crea los gormogones Como reacción precisamente A esa expulsión De la logia masónica londinense Y conociendo un poco La personalidad de este personaje Del Duque de Wartham Ya nos podemos imaginar Que prácticas hacían ahí Bueno, antes de acabar el monográfico Buenas noches Buenas noches Efectivamente ¿Qué tal Bruno? Hablamos de ese Duque de Wartham Vamos a situarnos en contexto En la época Vale Y sobre el personaje Algunos datos sobre este personaje Él era Bueno, fue en un noble inglés Era inglés Esto es interesante Porque como luego veremos Se unía a los jacobitas Con lo cual Y combatió contra su propio país En Gibraltar Pero vamos Él era inglés Era el primer Duque de Wartham Y el último Y el último Y el último Porque además es un caso muy curioso Porque fue nombrado Cuando era menor de edad Desde el siglo XV La primera vez que ocurría En Inglaterra Siempre y cuando Que no fuera un pariente Cercano del monarca Lo cual era algo Bastante original Efectivamente fue el último Descendiente de la baronía Original de Wartham Que había recibido El título Ducal Y un mes de Bueno Él fue nombrado Con 19 años En 1818 Y llevó una vida De la más controvertida Luego hablaremos un poquito Al hablar de su creación De sus historias Lo que eran Los Clubs del Infierno Y lo que eran las loquias Y como estaba organizada Entonces la sociedad inglesa Pero digamos Que él llegó Bueno Se unió al pretendiente Estuardo La verdad es que lo hizo De una manera un poco pintoresca Porque el motivo Es que le conoció En Avignon En Francia A Jacobo III Que era el rey Estuardo En el exilio Y bueno Decidió unirse a él Básicamente porque le quería Le quería timar 2000 libras a su viuda Pero bueno Que era el motivo original Pero el caso es que Se unía a los Jacobitas Y acabó llegando a Madrid En 1728 Y es cierto Lo que ha dicho Jesús Aquí es donde fundió La logia de las tres flores de Lis Que se reunía En la calle San Bernardo Junto con la calle Garduña Que fue conocida también Como logia Matitrense Y que es la primera logia Masónica de España Es verdad Y la primera Después de Inglaterra Porque luego los franceses Se atribuyen Que ellos tenían Las primeras logias Ya en el continente Es decir Fuera del Reino Unido Y no es verdad Fue en España Y estuvo durante bastante tiempo Hasta que Quedó como rayada Que es un término masónico Para decir Que de alguna forma Pues desapareció Porque no tenía Ningún tipo de actividad Pero eso fue Como la última parte De esta vida Tan apasionante Del duque de Huarton Que por cierto Dentro de esos dimes y diretes Dentro de esas aventuras Y desventuras En las que Él se sometió voluntariamente Era partidario de todo De los franceses De los ingleses De los españoles Luchaba contra el que fuera Menester Con tal de que hubiera Una buena juerga Una buena mujer Era un buen dinero Pero al final Cae enfermo Cuando en sus últimos años de vida Ya estoy hablando Cuando tenía 31 años Y en tierras de Tarragona Muere y es enterrado En el monasterio de Poblet Donde actualmente Está allí enterrado Primero se le enterró En la capilla Pero mira tú por dónde Cuando Franco Hace una visita Por la reconstrucción Que hicieron De este monasterio Cisterciense de Poblet Y se entera De que hay Ni más ni menos Un masón Hereje Allí enterrado Y el duque de Huarton Que algo le había llegado A sus oídos Y ordenó al abad Que destruyera Ese sarcófago Esa lápida Y que se deshiciera De los huesos Afortunadamente No lo hizo así el abad Lo que se hizo fue Sacarle fuera del recinto religioso Y enterrarlo en el jardín Que es donde está Actualmente O sea que es uno de los lugares De peregrinación Curiosos para cualquier masón Que quiera acercarse A la biografía A la vida De este personaje Tan singular Tan siniestro Tan pintoresco En fin tan libertino Pero que en definitiva Dentro de la historia Masónica española Fue el primero Que crea esta logia En España En 1728 Que dura Unos cuantos años Y que Desde luego Bueno pues Con mayor o peor fortuna Si que dejó Una huella importante En España Hasta el punto Que se convierte En la logia Número 50 De las que se habían creado Hasta aquel momento Y cuando se crea El Gran Oriente Español Es la primera logia española Es decir Está reconocida Como la primera Que se crea En nuestro país Este hombre Se ha expulsado De los masones Era duque Y parecía que A los masones Les sorprendía O no les gustaba Que un duque Por paradójico que sea Pero tenía deudas Algo habitual en los duques Pero que a los masones No le gustaba mucho Claro No Es un personaje Ya digo curioso Porque Bueno Tiene distintas etapas Pero dentro de esas Tres etapas O cuatro Que se podrían Considerar Sería esa La primera Un poco la de Bueno Yo diría Un poco aventurero En el sentido clásico De la palabra Sí caballero de fortuna Exacto caballero de fortuna Porque realmente Hacía de todo Y llegó hasta coronel O sea dentro del ejército Fue coronel Y estuvo luchando también Con el ejército español De hecho se casó por dos veces Y una de las La segunda vez Se casa con una de la dama Una de las damas De honor de la reina Se convierte al catolicismo Que por entonces no lo era Pero bueno Le daba igual Hace una pantomima Y se convierte al catolicismo Y dentro de esos avatares Fíjate Un personaje Tan extraño Como el duque de Wharton Es extraño Y si nos está escuchando Ahora un mason Sabrá por qué Porque para ser mason Hace falta ser Aparte de hombre Porque en aquella época No se admitían a mujeres Y ser de buenas costumbres Libre y de buenas costumbres Bueno pues desde luego Este hombre Tenía todo menos buenas costumbres Era duque Y sin embargo Era duque Claro también Amás duque Duque del siglo XVIII Es que lo que era eso O sea era una cosa Sin embargo No solo se mete En la Bueno pues cuando se crea La primera La masonería Moderna La masonería especulativa En 1717 Bueno pues a los pocos años Él se incorpora A la gran logia de Londres Y escala puestos Hasta llegar A ser el gran maestre El sexto maestre De la gran logia de Inglaterra El gran Sí sí Bueno Haciendo la puñeta Al candidato Que era el duque de Montagu Entonces bueno Pues emborrachó un poco A todos sus candidatos Y al final Pues consiguió Que le votaran a él Unánimemente Pues haciendo pues Las tropelías Que le hacía Es que aquí es importante Contar que Warthong Warthong era famoso Porque él formaba parte De lo que se llamaba Uno de los clubes De fuego del infierno Que de él le venía la fama Claro Que eran un grupo De asociaciones Bueno la verdad es que El principio del siglo XVIII En Inglaterra Era realmente divertido En este sentido Sobre todo si eras noble Y tenías dinero Sí Porque esta gente Aparte de libertinos Y divertidos Entretenidos Y pasárselo bien Tenían un club Realmente bien bien organizado Que se llamaba así Ellos lo llamaban Se daban como un hombre propio El club del fuego del infierno Y estaba dirigido por Sir Francis Dashwood Que era un miembro del parlamento Luego estaba John Montagu Que era duque también Que es del que ha hablado Jesús antes El conde de Sandwich Al que por cierto Se le dé el nombre De los Sandwiches como tal Porque le gustaba comer de esa manera Exacto Que era de la Marina Real inglesa Qué bueno conocer estas Y luego un famosísimo político Que era John Wiles Que era muy famoso en la época Así como un pintor William Howard Y dos poetas Charles Churchill Que era pariente Lejano de Winston Churchill Y pariente del duque de Marlboro Y Paul Whitehead Y Robert Lloyd Se sabe que de joven Aunque no formó parte Porque no era miembro como tal Pero sí había ido a las reuniones Iban también Benjamin Franklin Bueno Este pequeño grupito Estaba tremendamente organizado Tenía una serie De características Bueno la verdad es que Hay quien lo define Como una especie de mezcla Club Playboy Y el club de los poetas muertos Es una cosa así como muy rara Donde había una mezcla Que acaban a pasárselo bien Bueno de hecho Ya hemos dicho Como acabó Como acabó Warzone Warzone murió de enfermedad Pero vamos Tenía el ligado Hecho puré Cuando lo encontraron Claro Entonces tenían Una especie de mezcla De duque inglés Era duque del siglo XVIII Estoy un poco irónico Exactamente Con todas las consecuencias Es muy difícil explicar Para alguien actual Que era ser un noble Del siglo XVIII En Europa Occidental O sea era una especie Probablemente es El grupo de seres humanos Que más lejanos ha vivido Lo que es el mundanal ruido Es decir De los sufrimientos Y los problemas De la historia de la humanidad Vivían totalmente al margen Y eso que En el grupo que he citado Eran gente además Terriblemente competente En sus trabajos Por cierto Warzone cuando estaba Sobrio y sereno También lo era Que nos ha dicho Que efectivamente Llegó al coronel Del ejército español Incluso estuvo en el sitio De Gibraltar Durante la guerra Cuadropeleada Durante una de las fases De las guerras con Inglaterra La verdad es que Era un tipo Brillante y original Y era inteligente Y sobre todo Tenía un magnífico conocimiento De la sociedad De la alta sociedad europea De la época Con la que se movía Como pez en el agua Era un tipo muy educado Hablaba varios idiomas Se metía muy bien Y sobre todo Era capaz de influir En gente Eficaz E inteligente Aunque no fueran Necesariamente nobles Como hizo Al crear la masonería En España Cuando hizo La logia De las tres flores De Lis Algo importante Para luego entender Por qué él crea Los gormogones Precisamente para Protestar enérgicamente De su expulsión Como masón Bueno Cuando él está En estos clubes Del fuego del infierno Que es anterior A que él sea Maestre de la gran logia De Inglaterra Pues una de las cosas Que tienen que hacer allí Todos sus miembros Es blasfemar Es una obligación Si no pues te echan Eran ateos Impenitentes Casi todos ellos Eran Se daban a sí mismos Nombres iniciáticos Pero fíjate que Nombres iniciáticos Todos ellos Muy relacionados Con sus presuntas O reales Cualidades amatorias Porque hacían Gala de eso Uno de esos nombres Era Johnny Pijolargo Con perdón Otro era Lady Vagina El otro era Mario Orgasmos El otro era Edward Tres Huevos Son nombres reales Que forman parte De este club Del fuego Del infierno Entonces ya te puedes hacer Idea De lo que ahí se estilaba Era orgías Bebidas En fin Bueno de hecho John Welch Que sabes que era Bueno que fue un poeta Que estuvo En el grupo Durante un tiempo Decía de ellos Tan sencillamente Algo como que eran Un grupo de valiosos Y alegres compañeros Fieles discípulos De Venus y Baco Que se reunían Para celebrar Las mujeres y el vino Y para dar más aliciente A sus festivas reuniones Tomaban tu idea lujosa De los antiguos Y enriquecían Sus propios placeres modernos Con la tradición Del lujo de la antigüedad O sea Orgea todo el día Claro Hacían mirintis al diablo En una noche de luna llena En el interior De un cementerio Y era el rito de admisión Si no hacías eso No entrabas O sea que estamos hablando De 1720 Momentos O años antes De que él luego A través precisamente De su influencia Por ser un duque inglés Llega a ser Miembro destacado Y tan miembro destacado Como gran maestre De la logia masónica De Inglaterra O sea que estos Eran los precedentes Claro ¿Qué ocurre? Que efectivamente Cuando él llega masón Más de uno dijo Hombre ¿Cómo podemos admitir A este personaje Con estos antecedentes? Desde luego Puede ser hombre Puede ser libre Pero no tiene buenas costumbres Él conspiró aún así Se cargó al duque de Montagu Que fue el anterior Gran maestre Pero luego Él se convierte Y está durante dos años Ni más ni menos Pero luego Lo expulsan Y cuando lo expulsan Imagínate Bruno Que se coge un cabreo Lógicamente Y la consecuencia De ese cabreo Fue Los borgomones Exactamente Los borgomones Que vaya nombrecito Que le dio ¿Y por qué motivo? ¿Se sabe? Pues se sabe Vamos, se sabe Se puede intuir O sea, buscó Lo más opuesto A ritos iniciáticos Masones Que él conocía Bastante bien Ay, conociendo La trayectoria Del duque este Y lo que nos estáis contando No tiene que ver Con alguna rima fácil Que podamos hacer No, exactamente No, no Sencillamente Y utilizo palabras De Manuel Guerra Que tiene un libro Titulado La trama masónica Donde hace O dedica un capítulo A este grupo Tan extraño Tan heterogéneo Tan herético Diciendo O calificándolo Como un grupo Antimasonico De signo burlesco Ajá Por eso digo Que era muy importante Conocer Una masonería A la inversa Exactamente Tú lo has dicho Como ya sabemos Un poco Cómo se las gastaban En este club Del fuego del infierno Nos imaginamos Que ahí se practicaba Algo parecido Hasta el punto Que, bueno Ya sabes Que la masonería La masonería regular Pues siempre Sus orígenes Lo sitúan Pues en épocas Nobles Mitológicas Como es la época egipcia Por ejemplo Bueno, pues en el caso Del duque de Warzone Pues efectivamente Él no podía Decir que era de esa época Y entonces Él remonta Su origen Ni más ni menos Que a los primeros emperadores De China En definitiva Estamos hablando De una especie De logia De renegados En la que él se erige Como jefe Y como dato muy significativo Cuando le expulsan De la gran logia De Inglaterra Se hace un rito Muy específico Para la gente Que se expulsa De esta manera Porque es muy raro Que a alguien le digan Expulsar Salvo que tenga Antecedentes delictivos Bueno, pues cuando Le expulsan de la logia Se pronuncian Las tradicionales palabras Que salen en este caso Y lo que se pronuncia Por parte de los miembros De esa logia Fue Jubelas Jubelus Jubelun Y en ese momento Se quema En una sesión solemne Tanto sus guantes Como su mandil A partir de ahí Es expulsado Crea Los gormogones Y crea Por supuesto Todo este tipo de ritos Junto con sus amigos Crápulas Y crea Una serie De logia Antimasónica Totalmente herética Burlesca Donde todo lo que hacían Era para burlarse Precisamente De esos ritos iniciáticos Por eso no forma parte Casi de ningún libro Y sobre todo Para poder continuar Con su vida juarguista Que es lo que le iba De verdad Porque él de hecho En 1728 Marchó a Francia Allí se estuvo de nuevo Implicado Con masones O con masones franceses Que estaban organizando Las primeras logias Hasta que finalmente Bueno de hecho Para algunos Es el primer gran maestro La masonía francesa Aunque no es una cosa aprobada Al 100% Claro La masonía está aprobada Al 100% En cualquier caso El año siguiente Volvió a España Que es cuando Con su vida de hecho picadillo Muere y es enterrado en Poblet Y la figura de De este duque A mí me está Recordando Un poco Cuando Bueno En determinadas Instituciones Se dice Bueno pues Lo peor Son los rebotados ¿No? Se da mucho la figura Del rebotado masónico Porque bueno A lo largo de la historia Unos cuantos ejemplos Hemos mencionado Franco ¿No? Que se dice Que si quiso entrar En una logia masónica Y el hecho de no ser aceptado Le llevó a cargar contra ellos Este caso no es exactamente igual Porque fue masón Porque fue un cargo importante Pero en cuanto fue expulsado Los ataques a la masonería Por parte del duque Fueron muy habituales Se ha dado mucho esta figura ¿Verdad? Se ha dado mucho Se ha dado mucho Sí En el caso de Franco Tú lo has dicho Porque su hermano era masón Él parece que quiso ingresar En una logia No le aceptaron Y a partir de ahí Es cuando él escribe Un libro contra la masonería Con un pseudónimo Que era si no recuerdo mal Jaquín Bor Es decir A partir de ahí Pone a caldo A los masones Considerándoles Pues imagínate Ateos Heréticos Casi casi El demonio Con sus rabos Y sus cuernos Y donde habla Entre otras cosas Pues precisamente De esto Del duque de Huartón Y de todas las barbaridades Pero precisamente Para achacar A la masonería Este tipo Como de crímen Es decir Como se puede admitir A gente de esa calaña Y como dato muy curioso Bruno y Carlos No sé si tú lo conoces también Bueno pues sabemos que Esa logia matritense La de las tres flores de Lis Es la primera oficial Que se crea en España En 1728 Y se convierte En la logia número uno Del gran oriente de España Bueno pues actualmente La logia de investigación De la gran logia de España Lleva su nombre El de duque de Huartón Bueno pues uno De los que militó O trabajó en esa logia Fue Mario Conde Interesante Era caballero Que era caballero No era 13 Siempre lo ha reconocido Ahora está por Filosofía taoísta La ha dado por ahí Pero bueno No yo lo que iba a comentar Es que en general Lo que dice Bruno Es así Pero es así En casi todos los hombres De la vida O sea El renegado Es una figura clásica Aquellos en los que Cuando sí que hay matrimonio Cuando sí que hay matrimonio Digamos entre El organismo O la institución En este caso La masonería Y el personaje Y cuando se produce Esa ruptura Si el matrimonio Ha sido muy intenso La ruptura es Es que es clásico De todas las organizaciones En las que se exige Un alto grado de compromiso Cuando alguien es expulsado De ese tipo de organizaciones Normalmente rebota contra ellas Exacto Casi siempre Y tuvo Pero llegó a tener Mucha expansión Muchos miembros Muchos seguidores Esta logia O esta antilogia La de los gormogones Sí No, no, no Fue muy fuerte Es decir Él y sus amigos borrachuzos Tengo una de ese moro en 1731 No le da tiempo Le da nada Prácticamente Es una mera anécdota Y por eso lo hemos traído aquí Es decir, un poco Como representante Primero hablar de este personaje No demasiado conocido En España A pesar de la gran influencia Que tuvo Luego por ejemplo En la historia masónica El creador de un grupo Antimasónico Que no hay antecedentes En este sentido Es decir Porque el masón Que es un durmiente Por ejemplo Que no ejerce de forma activa Nunca se suele meter Con la logia A la que ha pertenecido Y aquel que es expulsado Que normalmente Tiene que hacer Alguna barbaridad muy gorda O un delito directamente Pues no suele ir nunca Contra sus hermanos Porque realmente Ese es uno de los nombres Que reciben Los que participan Dentro de una misma logia Es muy raro Que alguien Se convierta En un renegado De estas características Por eso Es muy importante Hablar de sus antecedentes Es decir A este le daba igual Ser masón Ser anglicano Ser católico O ser ateo Le daba exactamente igual Era lo que quería es vivir Era alguien Que utilizaba la vida Precisamente Como un argumento Una justificación Para pasarlo bien Entonces Claro Como persona visceral Que era Y además con influencias El hecho De que le echaran Como gran maestre De la gran logia De Inglaterra Le fastidió tanto Que él un poco Pues como reacción Como válvula de escape Fue crear estos gormogones Que sencillamente Era una burla Hacia todo lo que él sabía Todo lo que él había practicado Y sí que sabía bastante Y sabía mucho De los rituales Lo que es curioso Es que toda esta panda De juarguistas Borrachurcis Es decir Que lo eran todos Luego era una gente Normalmente preparada Era muy culto Tiene una gente Muy capacitada Y muy preparada Exactamente O sea Vivían la vida Pues como ellos consideraban Que había que vivirla Es decir Bueno pues eso Vivir joven O sea Vivir rápidamente Y tener después Un cadáver joven Como luego se dijo Sí Hasta Byron Entonces él lo practicó Y hasta el punto De que a los 32 años Todavía pues con una carrera Muy prometedora Tanto en el ejército Como en la política En la diplomacia O en cualquier cosa Que se les hubiera propuesto Pues muere Pero muere porque Tiene el hígado deshecho Muere lleno de deudas Muere lleno de enemigos Es decir Muere como el clásico libertino Que buscó precisamente Esa muerte Y que creo A su camino Pues todo tipo De grupos Antisociales En algunos de los casos Siempre con sus amigos Con su guardia de corp Y los gomogones Desde luego A diferencia de la logia matritense Que sí tuvo bastantes miembros Y que sí que tuvo Pues bueno Pues una duración Más o menos longeva Estoy hablando de unos 20 30 años Incluso después de su muerte Sin embargo Los gomogones No duran más de 3 años Esos 3 años Que fueron suficientes Para que él emprendiera Otra aventura La siguiente aventura Es la que Le deparaba en España Que era crear esa logia Cuando ya No consigue nada más en España Salvo bueno Pues un buen matrimonio Y unos buenos amigos Es cuando se va a Francia Y empieza su aventura Es decir Y en los dimos y diretes Es cuando llega a Tarragona Muere Y le enterran en Poblet Donde él nunca había pensado Que iba a morir Y que le iban a enterrar Precisamente En un monasterio cisterciense Y ahí está Y ahí continúa Y ahí sea que Otro rebotado De la masonería Intentara que no fuera Sí Lo intentó por todos los medios Pero Labán no le hizo caso O sea que no tenía Tanto poder franco Como él creía Los gormogones Y el duque De Huartón Para que luego digan Que no existen temas nuevos Y no hay cosas Que descubrir en esta historia Apasionante Tan heterodoxa a veces Estas son las sorpresas Que dan los monográficos Carlos Jesús Muy buenas Bueno pues voy con la cuadra A ver con qué palabra definimos Al duque de Huartón Pues básicamente Como oportunista provocador Alcohólico libertino Y globalmente depravado Bueno Y un poco de esterebrado A Saradillo le va bien Así empieza este monográfico En donde el duque de Huartón Va a ser protagonista Indiscutible Pero Que tiene un título Un título complicado Porque vamos a hablar De los gormogones Y nos tenéis que explicar Que hay detrás De este palabrejo Pues básicamente Cachondeo Que era lo que le iba Al duque de Huartón Bueno Estamos hablando de un poco Unirse a él Básicamente porque le quería Le quería timar 2000 libras a su viuda Pero bueno Que era el motivo original Pero el caso es que Que se unía a los jacobitas Y acabó llegando a Madrid En 1728 Y es cierto Lo que ha dicho Jesús Aquí es donde fundió La logia de las tres flores de Lis Que se reunía En la calle San Bernardo Junto con la calle Garduña Que fue conocida también Como logia matitrense Y que es la primera logia Masónica de España Sí, sí Es verdad Y la primera Después de Inglaterra Porque luego Los franceses Se atribuyen Que ellos tenían Las primeras logias Ya en el continente Es decir Fuera del Reino Unido Y no es verdad Fue en España Y estuvo durante bastante tiempo Hasta que quedó como Rayada Que es un término masónico Para decir Que de alguna forma Pues siempre y cuando Que no fuera un pariente Cercano del monarca Lo cual era algo Bastante original Efectivamente Fue el último descendiente De la baronía original De Warzone Que había recibido El título ducal Y un mes de Bueno Él fue nombrado Con 19 años En 1818 Y llevó una vida De lo más controvertida Luego hablaremos Un poquito Al hablar De su creación De sus historias Lo que eran Los cruces del infierno Y lo que eran Las logias Y como estaba organizada Entonces la sociedad Inglesa Pero digamos Que él llegó Bueno Se unió al pretendiente Estuardo La verdad es que lo hizo De una manera Un poco pintoresca Porque el motivo Es que le conoció En Avignon En Francia A Jacobo III Que era el rey Estuardo En el exilio Y bueno Decidió Un personaje masónico Hizo muchas cosas Pero también se matió En la masonería Le expulsaron De la masonería Y entonces Él como reacción Crea este grupo Antimasónico Muy poco conocido Poquísimo además Incluso dentro De las logias masónicas Y por eso Lo hemos traído A colación Lo hemos traído A este monográfico Para hablar un poco De esta figura Desconocida Del duque de Wharton Pero que fue el que Creó la primera logia Española La primera logia Después de crearse La gran logia De Londres Que tuvo una vida Apasionante Aventurera Libertina Como decía Carlos Y que entre otras cosas Se metió O estuvo implicado En los clubes Del fuego del infierno Que ahora hablaremos Que era Y crea Los gormogones Como reacción Precisamente A esa expulsión De la logia masónica Londinense Y conociendo un poco La personalidad De este personaje Del duque de Wharton Ya nos podemos imaginar Que prácticas hacían Bueno antes de Acabar el monográfico Buenas noches Buenas noches Buenas noches Que tal Bruno Hablamos de ese duque de Wharton Vamos a situarnos En contexto En la época Y sobre el personaje Algunos datos Sobre este personaje Él era Bueno fue Era un noble inglés Era inglés Esto es interesante Porque como luego veremos Se unía a los jacobitas Con lo cual Y combatió Contra su propio país En Gibraltar Pero vamos Él era inglés Era el primer duque de Wharton Y el último Y el último Y el último Porque además Es un caso muy curioso Porque fue nombrado Cuando era menor de edad Desde el siglo XV La primera vez Que ocurría en Inglaterra Y el último